¿Qué es el Certificado Profesional de Atención a Personas Dependientes en Domicilios? Una vez finalizado el curso podrás trabajar cuidando a personas mayores, convalescientes, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial en sus domicilios o bien en viviendas tuteladas. Este curso se estructura en tres módulos formativos de una duración de 480 horas y un módulo práctico de 120 horas. En el primer módulo haremos un hincapié en la descripción de las principales características de las personas dependientes. Enseñaremos técnicas de higiene personal en el domicilio ajustando a las necesidades del usuario. En este punto también analizaremos diferentes tipos de dietas y daremos nociones sobre la medicación. En el segundo módulo analizaremos las características físicas, sociales y emocionales de las personas dependientes. Enseñaremos cómo acompañar al usuario en sus actividades de la vida diaria favoreciendo al máximo su autonomía personal. Al mismo tiempo enseñaremos a realizar diferentes estrategias comunicativas para poderlo relacionar con aquellas personas con necesidades especiales. En el tercer y último módulo enseñaremos cómo elaborar un plan de trabajo en el domicilio adaptando a las necesidades particulares de los diferentes usuarios a través de la administración y control de gastos, compra de alimentos y otros productos básicos diarios, hacer técnicas de limpieza, hacer pequeñas reparaciones en el domicilio. En el módulo práctico se realizarán prácticas en servicios de atención domiciliaria o bien en viviendas tuteladas. Si tienes alguna duda sobre lo explicado en este vídeo, solo tienes que consultar la guía del alumnado que encontrarás en la cabecera del curso. Allí mismo también encontrarás el foro donde el tutor o tutora del curso ya te ha dado la bienvenida y te invita a presentarte para poder empezar. Gracias por ver el video.